¿Quieres ver el código de invitación del grupo de Discord? ¿Puedes saber cómo hacerlo? Pues quedate en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Discord y esperamos a que se abra. Luego lo que tenemos que hacer es irnos a un servidor. Así que vamos aquí y por ejemplo, pues este es nuestro servidor por ejemplo y lo que tenemos que hacer es darle al menú del servidor donde se ve todos los canales de texto, de voz, etc. Y aquí habrá un apartado donde dice invitación. Arriba, pues vamos ahí y aquí pues veremos que lo podemos compartir. Compartimos por un montón de aplicaciones o desde aquí también podemos invitar. Pero lo que nos interesa es copiar el enlace y aquí lo dice enlace copiado. Pues lo que tenemos que hacer es irnos a donde queremos invitar, al mensaje donde queremos invitar pues al grupo y aquí por ejemplo lo que haremos es darle un clic y pegamos. Y aquí ya tendremos el enlace para que se una a nuestro servidor de Discord. Así que si te ha gustado este vídeo no olvides de suscribirte y si tienes alguna duda coméntamelo en los comentarios. Adiós.